Pues amigas, amigos, buenas noches. Les ofrezco una toma de lo que es el altar de la Santísima Virgen de los Remedios aquí en la ciudad de Teicam. En estos momentos, pues, el altar no luce, no luce la sagrada imagen de la Virgen de los Remedios. Si ustedes lo aprecian, hay una cortina amarilla cubriendo el altar. Pero, pero lo que es el altar de Bajo, pues, hermosamente alojado de flores. Y el motivo, la razón, el motivo, la razón por la que no está la imagen en su altar, es porque ha sido bajada para que los fieles, para que los fieles puedan pasar bajo el manto de la sagrada imagen. Al igual que todos los años, el día primero de septiembre, día de la festividad, en honor a la Virgen de los Remedios, la imagen, pues, ustedes lo pudieron apreciar en el video que subimos muy de mañana. La imagen salió, salió a las calles a la romería mañanera, que, pues, también es una tradición ya en estas festividades. Y, desde luego, hoy, hoy, todo el día ha estado, pues, pues, muestra la imagen para que los feligreses, los católicos, los fieles puedan pasar bajo su sagrado manto. En la toma que realizo, ustedes pueden apreciarlo, hay dos damas sosteniendo, sosteniendo el manto de la Virgen. Se alternan, ya en unos momentos más, entrará un relevo, pues, a apoyar a estas mujeres, pues, seguir, seguir, sosteniendo el sagrado manto para que los feligres, reitero, pues, puedan, puedan pasar bajo el manto de la sagrada Virgen. Les ofrezco una imagen, más de frente, de la sagrada imagen, de la Virgen de los Remedios, aquí en la ciudad de Péjamo. Pues, hay, hay bastante gente, está, pues, la parroquia, aquí en la iglesia de los Remedios, pues, está, está con gente, se están observando, pues, las medidas preventivas que marca la Secretaría de Salud, pues, hay que recordar que estamos viviendo todavía lo que es, lo que es la pandemia. Allá afuera, pues, escuchamos, escuchamos las notas de la banda de viento, la esencial, que durante todos estos festejos, pues, ha estado amenizando la festividad en honor a la Virgen de los Remedios. Pues, este año, al igual que el año pasado, amigas, amigos, las festividades se han concretado, pues, prácticamente a lo que es, pues, la asistencia aquí a la parroquia, la participación en las romerías, pues, desde luego, pues, aquí en lo que es la explanada del templo, del jardín de los Remedios, pues, la gente acostumbra, pues, estar un rato, comer algo con cariño, este año, al igual que el anterior, pues, no ha habido juegos, no ha habido, pues, el bullicio mundano al que estamos acostumbrados en esta festividad, una festividad que es de las más emblemáticas aquí en el municipio de Péjamo. Y, pues, siguen, siguen los fieles, pasando, pasando por el sagrado manto de la Virgen. Si se fijan, ya son doce damas distintas las que están sosteniendo ahora el manto, el manto de la sagrada Virgen. Pues, déjenme decirles, amigas, amigos, que, pues, conjuntamente con esta festividad de la Virgen de los Remedios, prácticamente ya inició también lo que es el novenario por allá en el templo de la Cuerita Santa, localizado por la calle 5 de Febrero, esquina con 5 de Mayo. Esa festividad, pues, la estaremos celebrando, la estaremos participando dentro de ocho días exactamente, el día 8 de septiembre. Pero, mientras tanto, pues, vamos a rendirle pleistecía a la Santísima Virgen de los Remedios. En el transcurso del día de hoy fueron varias las peregrinaciones que, pues, vinieron, vinieron también a visitar y a adorar a la Virgencita. A mediodía pudimos observar contingentes que, pues, venían, venían con gusto, venían alegres a participar de esta festividad. Afuera, pues, escuchamos la alegría sonora de los cohetes, otra tradición que, pues, no puede faltar en estas festividades. Y, pues, el altar, el altar principal muy bonito, pletórico, pletórico de flores naturales que, pues, fueron colocadas ex profeso, pues, para llevar a cabo esta festividad. Hay que recordar que, inclusive, aquí en esta parroquia, pues, prácticamente estamos estrenando sacerdote, estamos estrenando señor cura, tiene alrededor de un mes, mes y medio que se hizo cargo de esta parroquia. Y, pues, entre las tareas que se dio el señor cura, fue la de pintar, pintar los exteriores de este sagrado recinto. En su oportunidad les dimos cuenta a ustedes de cómo iniciaron los trabajos y cómo quedó finalmente tanto lo que es la fachada poniente como la fachada sur y lo que es por acá adentro, pues, la parte, la parte interior aledaña a lo que es la parroquia. Todo ello, pues, preparado para festejar en grande estas festividades. El novenario inició el día 23 de agosto, y, pues, hoy, hoy, primero de septiembre, la fiesta grande, que, pues, prácticamente culmina con esta ceremonia de pasar bajo el manto de la Virgen. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues, vénganse, todavía alcanzan, todavía pueden participar de esta ceremonia de pasar bajo el manto de la Sagrada Virgen de los Remedios, ciudad de Pénjamo. Amigas, amigos, que tengan ustedes una estupenda noche.